Vamos a dejar hasta aquí el tema de las performance, pero ahora tenemos que hacer el comentario de esto que explotó en las últimas semanas con respecto a la política en Chile y que tiene que ver con esto del arte. Tiene mucho que ver, ahí lo voy a explicar. Quisiera referirme a este tema porque está vinculado al arte y está vinculado a las performance también. Cuando se produjo la insurrección de octubre, que muchos llaman el estallido, y yo creo que ahora va a ir quedando más que claro, que nunca fue un estallido. ¿Recuerdan ustedes que había una cantidad, cuando ocurrió esto, una cantidad de performance, acciones de arte que se realizaban todos los días en Baquedano, en la zona cero? Quiero mostrarles un videíto y luego continuamos hablando de eso. No es casual la utilización de elementos de carácter agresivo, como pasamontañas, figuras demoníacas, la vandalización de monumentos que representan el orgullo histórico, la denostación de instituciones con un fuerte componente erótico-sexual, constantes referencias a la sangre y el cuerpo como una masa de carne animal. Lo grotesco y autoflagelante corresponden a una estética muy pensada, la visualidad o estética de la rabia que invadió desde la zona cero al resto del país. Bueno, acá estoy bajando por las escalas de Baquedano, está todo rayado, la verdad es que se ve todo muy desolado, porque no anda gente, andan algunos pocos curiosos, como yo, que quisimos venir acá. Esto es lo que se llamó el jardín de la resistencia. O sea, llenaron de cosas acá, basura, cosas que son simbólicas para ellos, porque todo esto corresponde a una estética muy bien cuidada, pese al desorden que se ve. Es la estética del desorden, es la estética de transgredir con lo creado. Entonces, cuelgan algunas cosas, tienen algunos paños, leyendas, pero todo siempre con colores que se repiten, unos banderines, unos letreros, pero todo siempre bajo el mismo canon de destrucción, de desorden, de no cumplir con un orden específico. Muchos colores también, pero básicamente es todo basura. Para mí, que soy un hombre que está dedicado al arte, ver cómo destruyen este tipo de cosas, pretendiendo una especie de libertad, una dignidad, como dice acá el letrero. ¿Cómo puede ser digno esto? Estar rodeado de basura. ¿Cómo puede ser digno quitarle un espacio a la gente para desarrollar su vandalismo? Porque esto no es nada más que eso. Entonces, la gente acá camina, lo ven como una rareza y muchos lo justificarán. Pero esto no tiene nombre, esto no puede ser, no puede ser que estemos entregados a esto y que ellos se hayan apropiado de esto en nombre de la dignidad del pueblo, cuando le han quitado esto al pueblo. Es terrible, terrible e injusto para quienes viven y vivían en la zona cero, Plaza Italia. Ahí tuvimos muchas performances, ¿verdad? Vimos gente bailando, vimos gente disfrazada. Pero acá está la clave. ¿Quién fomenta todo eso? Porque no solo la compra de los trajes, no solamente los elementos para hacer la pantomima, para hacer estas puestas en escena, estas performances, sino que también la logística que involucra todo eso. Porque nosotros hoy sabemos que estas personas que estaban participando, estos jóvenes, normalmente eran jóvenes, estos jóvenes estaban allí, pero además muchas veces hubo colaciones. Sabemos que tenían Cruz Roja, sabemos que había gente que llevaba cosas, que llevaba elementos. Sabíamos, por ejemplo, que los jóvenes de la primera línea que tenían escudos también tenían que tener donde guardarlos. Entonces, había toda una logística involucrada. Después se supo que les llevaban bebidas alcohólicas, cigarrillos. Pero, ¿dónde se saca el dinero para eso? Para tanta gente que estaba participando. Y obviamente esas personas no iban a participar, todos gratis. A mucha gente también tiene que haberseles pagado. ¿De dónde sale eso? Y estas performances que se realizaban, estos bailes, estas coreografías, también habían personas que dirigen a estos grupos. Son grupos, son fundaciones que hacían estos espectáculos. Y esa gente que maneja esos grupos también tiene que vivir. Y no van a vivir mal. Acá es donde surgen, como les decía, las fundaciones, las agrupaciones, los movimientos, siempre tienen nombres así como bien chilenos, como bien campechanos, cotidianos. Hoy día escuchaba que había una fundación que se llama Cuchara de Palo, que también parece que tiene vínculos con lo que está pasando. Les van poniendo nombres simpáticos y con eso postulan a estos fondos y se empiezan a recibir estas cosas. Y lo peor es que muchos de estos grupos tienen buenos nombres. Tienen nombres reconocidos. Estamos hablando, por ejemplo, les voy a mencionar Teatro a Mil. Son fundaciones que tienen un buen nombre ganado y muchos de los jóvenes que participan en algunas de estas performances que se realizan lo hacen de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú participes te permite a lo mejor en algún futuro poder pertenecer. Y estas agrupaciones tienen un buen nombre y son grandes y tienen página web y tienen una página bien manejada por el hecho de que tienen fondos. ¿Y esos fondos de dónde salen? Entonces, como les digo, los jóvenes lo hacen muchas veces de manera gratuita. Pero los que manejan estas instituciones no lo hacen de manera gratuita. Reciben fondos finalmente para hacer política. Porque cada una de esas performances, cada uno de esos bailes, tenía un objetivo político. Lo que se destapó actualmente está vinculado básicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si quieren encontrar platas truchas, si quieren encontrar estas platas oscuras, estas platas negras, tienen que escarbar en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Cultura. Yo creo que en todos los ministerios hay opciones de hacer esto, de los desvíos de dinero. Pero en los Ministerios de Educación, de Cultura, es donde más tú puedes desviar dinero que no pueden ser pesquisados. Veíamos que en el caso que se destapó, habían dineros que estaban destinados para el mejoramiento de los campamentos. Y después se viene a saber que ese mejoramiento consistió en hacer charlas. Entonces tú haces una charla orientadora a las personas. ¿Y cómo puedes calificar eso? ¿Cómo puedes decir, es que le pagamos 50 millones a una persona para que hiciera una charla o para que hiciera, o para que comprara unos toneles con agua que iban en...? En realidad, ese es el problema. Que en el tema del arte es menos factible fiscalizar una cosa así, porque son cosas abstractas. Es decir, tú puedes hacer una performance como esta y de ahí puedes cobrar lo que sea. Entonces, en el arte, en la cultura, hay muchos fondos que están circulando para todas estas instituciones, para todas estas fundaciones. Yo no vivo en el Barrio Alto. Entonces me ha tocado ver esto en las poblaciones. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo he visto en plazas, no sé qué les puedo decir, Avenida Las Naciones, acá en Maipú, Tres Ponientes también, no sé, la Plaza de los Palos. O sea, hay un montón de lugares en donde tú puedes ver que de pronto llegan unos camiones, bajan unos elementos, hacen un escenario, cierran con pancartas y con tela, y te arman un mini festival de música de sol y lluvia y te ponen un montón de cosas también de pueblos originarios y hay personas entre medio que empiezan a llamar a los jóvenes. Normalmente se hacen en plazas donde tiene mucha convocatoria, donde se junta mucha familia. Y ahí te hacen una charla sobre el tema de los pueblos originarios y cómo han sido maltratados por nosotros los chilenos y cómo entonces le debemos dinero nosotros a ellos y cosas por el estilo. Eso se hizo mucho también con el tema de la prueba y el rechazo. O sea, hubo muchas intervenciones urbanas y cada una de esas intervenciones requiere dinero. ¿De dónde salen esos dineros? A veces se toman lugares que no son sitios de diálogo, a veces, no sé, por el término de una villa, un lugar que está, un espacio que está desocupado, se lo toman y ponen unos palets y ponen unas plantas y ponen unas cosas y se transforma y lo cierran con alambre y ese espacio se transforma en el jardín de la dignidad, en el jardín de los pueblos originarios, en el jardín catrillanca. Y eso la gente que pasa, finalmente, ah, mira, bueno, igual bonito porque están ayudando a la naturaleza, están haciendo un jardín y este espacio antes estaba vacío. Finalmente tú ves que en esos jardines de la dignidad, al final te ponen pancartas donde dicen queremos justicia para los pueblos y al final se transforma en una cosa política. ¿Quién mantiene eso? ¿Y con qué derechos se toman esos espacios? Entonces, esto se ve, se ve en muchas poblaciones y la gente no dice nada porque, finalmente, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ir tú a enfrentarte a estos señores que normalmente suelen ser muy violentos cuando tú los cuestionas, cuando tú les haces preguntas. Son muy violentos. Ellos quieren hacer su publicidad sin que nadie les diga nada. Entonces, yo he visto todas estas cosas y en realidad sería bueno que ya empezaran a filtrar, empezaran a averiguar. Si quieren averiguar, empiecen a filtrar, por ejemplo, buscando los aportes a las fundaciones que hayan sido entregados en forma consecutiva, dentro de un mismo mes. Porque si a una fundación tú le vas a entregar 500 millones, ¿por qué no se los entregas de una vez? No, le entregan 100, 100, 100, y a veces un día al otro, al otro. ¿Por qué le vas a entregar 500 millones a una fundación? No se los entregas de un viaje. ¿Es por falta de plata? No, porque se los estás entregando diariamente o semanalmente, dentro de un mismo mes. ¿Y por qué se parcela? Porque ustedes saben que la Contraloría, cuando son más de 3.000, creo que son 3.000 o 3.100 UTM, desde ahí la Contraloría tiene que tomar razón. Entonces se parcela para que no pase por la Contraloría. Y eso ya te dice que es extraño. Por lo tanto, si ustedes quieren saber dónde se están mandando esas platas, vean de qué manera se han hecho estos aportes a las fundaciones, a las de todos los ministerios. Porque todos los ministerios tienen contacto con fundaciones. Y busquen eso. A ver cuántos son 3.100 UTM, son como 195, 196 millones. Entonces, si ven una fundación que recibió 190 millones un día, y a los dos días recibió 130 millones, y a los dos días recibió 150 millones. ¿Por qué? Eso es raro. Entonces ya ahí tienes un filtro bastante bueno como para poder empezar a notar que hay una cosa extraña. ¿Por qué hicieron esta parcelación? A ver, fundaciones vinculadas a organismos, no sé, la USACH, el humanismo cristiano, son lugares donde se pueden recibir dineros públicos. Estábamos viendo el caso de Elisa Longcón, ¿cierto? Ahí también hay otra fuente donde se pueden encontrar estos abusos. O sea, cualquier cosa que permita mover fondos públicos, ya vimos que es parte de una maquinaria. Y yo les digo que esto que se está descubriendo es solo la puntita del iceberg. Esto se viene grande. Porque aquí se vio que esta generación que venía a enseñarnos cómo gobernar, que venía a mostrarnos cómo hacer política de manera honesta, de manera inclusiva, de manera gratuita y de calidad, finalmente resultó ser una generación simplemente más joven de personas inescrupulosas y personas indecentes en la política. El silencio de la derecha tradicional a mí también me tiene un poco extrañado. Me hace sospechar. Porque si ustedes se fijan, normalmente la oposición a un gobierno, cuando ocurre una cosa así, es como lo que siempre hubiesen deseado. Es decir, aquí se está abriendo la puerta para que se demuestre la corrupción de un gobierno. Sin embargo, la derecha tradicional, me refiero, se ha callado en este aspecto. Está muy silencioso. Y eso me da mucha mala espina. Yo creo que también deben estar manchados. También deben tener parte en estas fundaciones o en alguna cosa por el estilo. Porque no me cabe en la cabeza cómo se han hecho tan amigos del gobierno de Boric en este caso. Cómo han sido tan amigos y le han aprobado cosas y como que marchan al ritmo de ellos. Yo creo que es porque también están recibiendo y han sido parte de esto. Así que, como les digo, esto es solamente la punta del iceberg. Con respecto a esto que les estoy comentando, quisiera recordar a quien yo considero una amiga personal. Me refiero a Vanessa Kaiser. Porque ella, cuando fue parte del Consejo Municipal de las Condes, se opuso y logró congelar los fondos para la Fundación Teatro Amil. Esto fue en el 2021. Y en ese momento, cuando lo hizo, porque Teatro Amil estaba presentando obras teatrales que alentaban lo de los pueblos originarios y la lucha, las reivindicaciones del pueblo mapuche, la CAM. Entonces, Vanessa hizo esta congelación y no les dieron los fondos. Y quedó la tendalada. Porque a la Habana la atacaron por todos lados. Le dieron duro. La criticaron. Que cómo era posible que se estaba oponiendo al arte. Yo recuerdo un programa en televisión donde lo único que rescataban, no se preguntaban ni los por qué, ni los cómo, ni los cuándo. Lo único que decían es que la Vanessa Kaiser estaba en contra de entregarle fondo a los títeres para los niños. Y es como que uno da ganas de decirle, oye, los títeres poco menos que te enseñan a hacer bombas molotov. Entonces, ahora, esos mismos que están rasgando vestiduras de que cómo no se fiscalizó de manera más eficiente, cómo no, nadie fiscalizó. Esos mismos son los que en su momento atacaron a Vanessa precisamente por fiscalizar, por haber hecho su labor y por haberse opuesto a entregarle fondos a estas fundaciones. Lo que pasa es que Teatro Amíl era más conocido, más famosa. Pero cabe dentro del juego de utilizar dineros públicos, dinero de todos los chilenos, para hacer propaganda política. Entonces, a mí me da una rabia cuando, porque cuando La Habana le cerró la llave a estos personajes, se le tiraron al cuello y la atacaron por todos lados, como suele ocurrir con los hermanos Kaiser cuando denuncian alguna cosa. Y ella, con la fuerza que la caracteriza desde su canal Esfera Pública, ha seguido transmitiendo y ha seguido dando su voz y entregando la información, poniéndose los pantalones que le ha faltado a la derecha tradicional desde hace ya a harto tiempo. Entonces, cuando eso pasó, yo me dediqué a hacer un video porque yo dije alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que reaccionar. Y me acuerdo que hice un video manifestándole mi apoyo y admiración también por la forma en que ella había logrado hacer esto. Ella lo puso en su canal, también me lo agradeció mucho y en esos momentos a mí me hubiese gustado y actualmente también ser más famoso, fíjense, que mi canal tuviera millones de seguidores porque yo hubiese sido más importante, a lo mejor hubiese podido llegar a más personas, defenderla de mejor manera. pero ustedes saben que este canal es un canal pequeñito y yo no soy una persona famosa, no soy una persona importante. Pero al final, al final, el tiempo nos dio la razón, le dio la razón a Vanessa y creo que hay muchos que debieran meditar y ofrecerle una disculpa por todo lo que dijeron y por todo lo que la criticaron. Yo les decía que lo que se está sabiendo hoy es solamente la punta del iceberg y como les decía, el silencio sospechoso de la derecha a mí me hace temer lo peor. Pienso que esto va a escalar mucho más de lo que muchos creen y creo que todavía falta, falta porque se sepan muchas cosas y muchas otras no se van a saber, lamentablemente. Esto recién comienza y estamos viendo cómo los políticos en este momento yo creo que deben estar desesperados cambiando de computador, cambiando de celular, deshaciéndose de cosas, borrando tweets, borrando correos, borrando un montón de información. Por eso sería importante que las policías actúaran rápido porque ya están haciendo ese trabajo, ya están deshaciéndose de la información, ya están usando las trituradoras de papel. Igual que los delincuentes, igual que los delincuentes cuando van a ser sorprendidos, cuando se sabe y están tratando de ocultar la evidencia. Qué terrible estar gobernado por este tipo de gente. No sé, para terminar yo quisiera dejarlos con una reflexión con respecto de que no podemos dormirnos y vamos a tener que continuar en esta batalla cultural para seguir denunciando estas cosas porque últimamente también se aprobó la conformación de este consejo para el tema de la verdad, de la fake news o como diría la señora Loncón, la face news y básicamente con eso ellos quieren ser dueños de la verdad. Se imaginan si no existieran canales como este que es tan pequeño pero como otro es tan importante en el mismo caso esfera pública, si no existieran o fueran acallados no se podrían saber estas cosas y yo creo que ese es el objetivo de que no se sepan estas cosas y cuando los canales están en silencio los canales tradicionales de televisión muchos de ustedes llegan a estos medios para poder averiguar y enterarse de cosas así es que nuestra tarea es continuar la batalla siempre atentos para oponernos a este tipo de medidas dictatoriales y para denunciar este tipo de cosas que lamentablemente nos muestran que quienes nos gobiernan son tan malos o peores a los que ellos criticaban en su momento les quiero poner una performance la última performance de la noche va a ser sobre esta persona que ustedes van a ver en pantalla veamos esta performance la recuperación de los recursos públicos para que estén ahí donde tienen que estar que es en los bolsillos de las personas y no en los bolsillos o en las paredes de un alcalde no en los bolsillos no solamente del alcalde Torreal pero también del alcalde sacar en rojo de mi comuna la comuna de Antofagasta y puedo nombrar todo esto otro ejemplo porque el problema de la corrupción es que los recursos públicos la democracia no funciona para lo que debería funcionar que es dar respuesta a las problemáticas urgentes que tienen los vecinos y vecinas y terminan siendo las familias más pobres las familias más trabajadoras que son las que más necesitan de lo público en muchas ocasiones las que terminan siendo más perjudicadas la cara dura la cara dura es como que los personajes del pasado vienen a gritarles en la cara por todas estas cosas que están haciendo como como tienen cara dura voy a dejarlos entonces para finalizar el programa con este videito que hice para Vanessa en su momento como les digo me hubiese gustado ser más famoso y más importante para poder haber llegado a más gente sin embargo es lo que yo podía hacer en su momento me trajo algunos críticas también algún tipo de improperios por el hecho de que sí hay mucha gente me vio y después me escribieron porque es fácil llegar a mi canal y en mi canal yo siempre doy mi correo y ahí me llegaron algunos improperios y algunas cosas algunas amenacillas pero ustedes saben que el sanga no tiene el cuero duro y si hay que defender a una amiga hay que hacerlo así es que sobre todo alguien tan valiente como Vanessa así es que los quiero dejar para terminar el programa con este videito que yo hice en su tiempo para ella para los que no lo han visto y los que lo vieron bueno ahí si lo quieren recordar les doy las gracias por el programa de hoy gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo la próxima semana chau chau hola queridos amigos mi nombre es Luis Poblete también conocido como el Sángaro Pintor y esta vez quiero dirigirme a ustedes debido a la reciente polémica entre el colectivo Teatro Amil y el Consejo Municipal de las Condes este consejo decidió este año no autorizar los fondos que normalmente se le entregan a esta agrupación y déjenme decirles que me parece bien porque para nadie es un secreto que durante décadas el arte y la cultura en Chile han estado realmente capturados por un sector político que busca permanentemente exaltar lo feo lo grotesco el odio político y todo lo que signifique la división de nuestra sociedad pero usted que está en su casa se habrá preguntado un montón de veces ¿cómo es que cuadros tan feos están colgando en las paredes de nuestros principales museos? ¿cómo es que obras de teatro realmente ridículas tienen aseguradas salas y taquillas además de un público cautivo finalmente ¿cómo propuestas musicales o puestas en escena de corte casi pornográfico hoy en día las vemos normalmente en canales abiertos de televisión? la respuesta es que precisamente nuestras autoridades no han tenido la fuerza no han tenido la decisión ni el coraje de frenar el avance de todos estos experimentos postmodernos y deconstructivos por todo esto es que yo como artista quisiera declarar en este momento que respaldo totalmente la decisión del consejo municipal en especial la acción de la concejal Vanessa Kaiser ya que a mi juicio estas medidas van en la dirección correcta si lo que nosotros queremos es emplear el dinero de nuestros contribuyentes el dinero de nuestros vecinos en propuestas de verdadera calidad en cuanto a la cultura en lugar de productos ideológicos que solo buscan acentuar el ya deteriorado panorama cultural y social de nuestro país las propuestas políticas o que exaltan lo feo lo grotesco como decíamos recién inclusive lo luciferino debieran desaparecer yo creo que nadie ha propuesto eso pero no me parece justo que sean los vecinos los que con su dinero estén fomentando a un sector político determinado un sector que tiene motivaciones totalmente particulares y que normalmente está buscando la destrucción de nuestra sociedad no me parece justo pero si debiéramos permitir que sea ese mismo pueblo el que supuestamente queremos educar a través de la cultura el que tuviera la facultad de decidir entre aquellas propuestas que apoya el estado y aquellas otras que tienen estas motivaciones políticas y de todo tipo que debieran fomentarse de manera particular y que sean los vecinos los que decidan cuál de estas propuestas son las que realmente lo satisfacen para premiarlas con su preferencia eso me parece de total justicia y no obligarlos a consumir ideologías odiosas porque es lo único que hemos sabido ofrecerles finalmente también quisiera agregar que esta declaración yo la hago a título meramente personal y muy responsablemente en nombre también del arte que yo cultivo ese arte que busca siempre la belleza la verdad la bondad y el amor ya que yo admiro además la valentía de mujeres como Vanessa Kaiser que se atreven a dar ese difícil pero importante paso inicial para la restauración de lo que yo considero es el verdadero arte la verdadero y la verdadero la verdadero